Música Con beso, ritmo y guadina, nos llega el fin de semana Y por eso les cantamos lo que dice la palabra Lo que dice la palabra San Lucas dice que Cristo andaba entre un gentío Y alguien en medio de ellos le pide el grito tendido Le pide el grito tendido Música Maestro dile a mi hermano Que reparta bien conmigo todo y dica la herencia Y Jesús le respondió Yo de eso no me encargo ¿Quién me ha dado a mí el cargo? Música Desde el juez de las herencias O allá allá y si la guabina Desde el juez de las herencias Música Y luego Jesús les dijo Mucho ojo con la codicia Pues por más cosas que compren No pueden comprar la vida No pueden comprar la vida Música Y entonces les he hecho un cuento Sobre un hombre muy rico Y al tener tanta cosa ya Tranquilo pensó y se dijo Tranquilo pensó y se dijo Como tengo tanta plaza Voy a emplear el almacén Y guardar bien la cosecha Y así viviré feliz Con comida y sin problemas Pero entonces Dios le dijo Eres un gran insensato Ay, 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 si la guabina Eres un gran insensato Música Y este hombre muy rico Que acumuló buen dinero Se moriría en la noche Dejando todo el trasteo Dejando todo el trasteo Y así les pasa a todos Los egoístas tacaños Que acumulan de todo Y no comparten ni el baño Y no comparten ni el baño Música Si quieren la vida eterna Debes acumular un tesoro En el cielo Dejen tantas avaricias Y la fiebre del dinero Música Piense que el día de su muerte No se llevará el trasteo Ay, 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 si la guabina No se llevará el trasteo Música Las semanas probadoras Con estas coplas dan risa Así que alegre y contento Vaya el domingo a misa Música 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 Música